Yo me subí río arriba, yo me subí río arriba Con destino de playar, con destino de playar Coba y coba la pasé, coba y coba la pasé Ni un oro pude sacar, ni un oro pude sacar Ay el oro, no sé dónde está pues parece que se va a acabar Ay el oro, no sé dónde está pues parece que se va a acabar Recuerdo que hace unos tiempos, recuerdo que hace unos tiempos Nuestro suelo era muy rico, nuestro suelo era muy rico Llegaron los extranjeros, llegaron los extranjeros Se lo llevaron todito, se lo llevaron todito Ay el oro, no sé dónde está pues parece que se va a acabar Ay el oro, no sé dónde está pues parece que se va a acabar Luego llegaron los paisas, luego llegaron los paisas Con restos de excavadoras, con restos de excavadoras A desbaratar los suelos, a desbaratar los suelos Que están en miseria ahora, que están en miseria ahora Ay el oro, no sé dónde está pues parece que se va a acabar Ay el oro, no sé dónde está pues parece que se va a acabar Nos dejamos endulzar, nos dejamos endulzar Y vendimos nuestra tierra, y vendimos nuestra tierra Malgastamos el dinero, malgastamos el dinero Y ahora estamos en quiebra, y ahora estamos en quiebra Ay el oro, no sé dónde está pues parece que se va a acabar Ay el oro, no sé dónde está pues parece que se va a acabar Olvidamos por completo, olvidamos por completo Que será nuestro sustento, que será nuestro sustento Lo que permite a vivir, lo que permite a vivir Satisfechos y contentos, satisfechos y contentos Ay el oro, no sé dónde está pues parece que se va a acabar Ay el oro, no sé dónde está pues parece que se va a acabar Ay el oro, no sé dónde está pues parece que se va a acabar Ay el oro, no sé dónde está pues parece que se va a acabar Ay el oro, no sé dónde está pues parece que se va a acabar